Pues sí, todas las babosadas y tonterías que hago arriba del rim. Creo que es un estilo peculiar, es un estilo diferente, pero creo que junto con un guerrero, guerrero de... De la laguna. De la laguna, de la laguna. Nosotros somos de chinches bravas, por eso. Churro. Bien rehabilitado. Ya sabe toda la gente cuando mi desaparición es porque me encierran, pero no me importa, ni modo de que los jonda, tengo un cuerpo de borracho. Pero bueno, señores, aquí está la peste negra. El luchador mexicano Mr. Niebla falleció este día a los 46 años de edad. Ya son 10 años con el concepto de la peste negra, pero no importa, por eso somos luchadores profesionales y nos brindamos al 100%. No me importa que sea mi hermano, que sea mi primo, y menos tú, negro casas. No puedo decir eso, pero sabes que aquí, con el Rey del Huabancó, hay calidad, calidad luchística, a pesar de que esa pinche bola de idiotas me critiquen, que soy un payaso, que vengan y me lo demuestren. El luchador, conocido también como el Rey de Huabancó, estuvo hospitalizado hace algunos meses por una infección en la sangre, después de ausentarse de algunas funciones en lo que estaba programado por el Consejo Mundial de Lucha Libre. El luchador aclaró que la razón fue una lesión mal atendida que derivó en una infección en las vías sanguíneas que afectaron sus articulaciones y sus huesos. Todo empezó hace tres meses con una luxación en el codo derecho, mientras luchaba en Oaxaca. Vine a pesar de mi lesión, a toda la gente que no conoce esta enfermedad, que es artrosis séptica, una infección que agarra por el torrente sanguíneo y empieza a afectar huesos y articulaciones. Y por eso ahorita me veo como la momia de Guanajuato que salió con mil máscaras y el santo hijo de la chica. Este día el Consejo Mundial de Lucha Libre anunció el deceso del luchador. Gracias a Dios se está demostrando. Mucha gente ahorita me aliento. Mister Niebla, ya estás bajando de peso, ya te ves mejor. Qué bueno, esas son cosas muy motivantes para mi persona, para mí, mi problema tan, 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 tan grave. Creo que esto es muy aliciente para seguir adelante en esto, en esto que me gusta, esto, esto tan bello que es la lucha libre.